Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos, estamos en el nivel final, en el sexto nivel del nivel de autor llamado Cipangu del autor Alphonse. Empezamos aquí, el último nivel de Great Mountain. Vamos allá, hemos caído al agua después de una caída bastante larga y cuando nos sumergimos en el agua pues comienza este nivel. Vamos a tratar de salir por los medios que nos sean posibles. A ver si hay suerte y acabo todo el nivel de autor del tirón hoy. O sea, el sábado este que he empezado a grabar todo el nivel pues a lo mejor lo acabo hoy aunque tenga que ser a la madrugada. Mi video que estoy grabando justo después del anterior, este de aquí. Así que vamos a ver que tal se nos da. El anterior nivel salvo por un momento concreto donde no sabía dónde colocar las palancas, salvo por eso no hemos tenido ningún problema. Incluso nos hemos podido hacer con un secreto, ha sido el nivel que menos me ha durado de todos el anterior. Así que a ver qué ocurre. No sé cuánto durará este nivel, pero a tenor por el nombre puede que estemos ante el nivel más corto de los seis. Puede, no lo sé. También queda pendiente saber qué pasa cuando perdemos en el juego del Zenith. Aunque borré esa partida sin querer, así que me va a tocar tragar con algo ese nivel por mi cuenta. Pero en fin, es lo que hay. Todo merecerá la pena hasta llegar al juego del Zenith, que ya no lo grabaré. Lo haré por mi cuenta y cuando lleguemos al lugar donde me atasqué, pues... Podré investigar fuera de cámara o algo. Veremos, a ver. Esto parece nieve, esto, aquí. Curioso. No sé yo. Ahora mismo no estoy nada convencido de lo que estoy haciendo. No, 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 no. No, nada convencido. No hay más. Ah, vale, coño. Ya está, no había visto eso. La rampa esa de ahí. A lo mejor es una especie de escalada para escapar de aquí y hasta este nivel. A lo gran pirata... Yo pensaba que... Vale, vale, tío. Pensaba que esto era liso, pero no. Que no, lisa, que no. Esto no es lo suficientemente liso. Ahora sí. Caerán rocas. No me digas más. Pues no. Tampoco es que no se hayamos encontrado muchas trampas en este nivel de autor. Ha habido trampas, porque un nivel de autor sin trampas... Como que no es lo mismo directamente. Pero... Para lo que estoy acostumbrado es que hasta ha habido pocas. Yo que... Bueno, la verdad que... Otra vez que se estrella nuestra la delta en algún lado. Es que el nivel anterior acabó de esa manera, montándolos en el ala delta otra vez. Un ala... Un ala delta con... Tintes muy japoneses, desde luego que sí. Bueno, pues a ver ahora qué tal cuando nos deslizemos por esta rampa. Hostia, son rocas creo, eh. Muy bien. Pues a eso me refería yo con trampas. Algo como eso. Algo como esa roca de ahí. A ver. ¿Se podrá hacer esto? Hay más rocas, eh, arriba. No me fío yo un pelo de esto. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué cojones está esta rampa aquí? No lo entiendo. A ver, estoy intentando mirar a ver por dónde puedo ir para no caerme al foso. Y estoy sospechando que por aquí por la derecha puede haber... Eh, puede llegar a haber alguna cosa. Hablando de rocas, creo que se me ha metido una roca en el ojo. Una piedra diminuta creo que se me ha metido en el ojo. Vale, a ver, aquí, ¿no? La rampa de debajo parece ser una trampa, sin más. Dame... No me... No me inspira confianza ese... Ese salto no... A ver... No. ¿Qué coño hago, tío? Pérate, a ver. No, co... Joder. Izquierda. Vamos a intentar mirar por la parte de la izquierda. A ver. Vamos a cambiar ahora un poco esto. Vale. En vez de soltarme, sigo desplazándome por aquí. La roca no me ha aplastado, no sé ni cómo. Vale, a ver. Creo que por aquí ya sí, ¿no? Porque van a seguir cayendo más... Más trampas, creo. Ah, vale. Sí, es por aquí. Ya está. Perfecto. ¿Y esa forma de echar a rodar? ¿Qué coño? Echar a rodar... No sé ni dónde empieza a echar a rodar esta roca. Vale, ya está. Abajo. Y ahora... Madre mía. Yo voy a nivel... Madre mía. Cada vez hay más rocas. Dios. Y ahora, tío. Espérate. Ahora estas. Yo qué locurón, ¿no? Yo hablando de que hay pocas trampas, en este nivel hay un montón de golpe. Mola un huevo. La virgen puta. Más. Bueno, 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 bueno. Las rocas estas tienen como un diseño que parecen como cal, ¿no? Son como recalcitrantes las rocas estas. ¡Wow! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, no puedo ni saltar! ¡Oh! ¡Joder, qué duro, tío! ¡No! ¡Ay, qué hago, tío, qué hago! ¡No! Ya me está cabreando. Y ahora es cuando la miento tener que estar jugando esto. A la madrugada. ¡Joder! No puedo, no puedo desfogarme a gusto. De verdad. No, se me va a incómoda. ¡No, cámara! ¡No, no, 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 no! ¡Cámara, cámara, 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 cámara! ¡Vale! Vale. Vale, no era así tampoco. ¿Cómo coño es esta puta mierda, tío? Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Me gustaría poder observar el entorno antes de deslizarme por cualquier rampa, tío. Un poquito de observación natural. Como un... Aunque esto sea un poco ilícito, pero hostias. Es que si hago esto me mato. Y no sé por dónde echar a deslizarme. Espérate. Esa es la mierda. Espérate. No sé si puedo. Vale, mira, sí. Podemos hacerlo así. Observar el entorno. Espérate. Ay, capacidad de reacción, Adri. Capacidad de reacción. Puta madre, tío. No estaba en esa última roca. Cuando parecía estaba... A salvo. A ver, espérate. Va a echar a rodar a... Vale. Espérate. Vamos a esperar a que echen a rodar todas. Vale. Y ahora a observar el entorno. Que lo necesito, tío. A ver, ¿por dónde coño puedo ir? Es que yo no sé si es... Vale, espérate. Vamos a probar. Vale, coño. Mira por dónde era. Por aquí. No había visto esto. Joder. Venía aquí y yo también me soltando. Por las grietas estas en el filo de la montaña. No había visto esto, coño. Ahora sí. Claro. Con calma la perspectiva de todo cambia. Y mucho. No, no. Pero me está encantando el nivel este por ahora. Mi favorito, tío. Me está encantando. Ahora que... Lo mismo la cosa empeora cuando nos metamos en el interior de la montaña. Si es que eso ocurre. Por lo pronto estamos en una cueva. Eso no es difícil de esquivar, hombre. What? Vale. Muy bien. Bugs no, por favor. Bugs no. A estas alturas bugs no, tío. Por favor. Que se me crasé si tú quieres. Pero no me bugues así. Ufa. No me jodas que eso se unirase verdad. Lo de las aguas termales. Madre mía. Qué bien me ha salido, ¿no? Sí, señora. La primera y todo. He llegado del estanque este sin ningún apuro. Mola. Pues sí, nos metemos en el interior de la montaña. Pensaba que iba a ser un nivel de exterior y sí ya está, pero no, 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 no. Mata un momento. Ajá, vale, ya está. Vale, tenemos varias puertas. Y tenemos este hueco, vale. Por aquí. Necesitamos... Ay, no, 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 mierda. No, es por aquí, por aquí es por donde viene. Y me cago en la hostia. It's here. Bueno, el hueco este, coño, debajo del agua. Vale, hay una corriente que me impide llegar ahí, ¿eh? Así que... Por otro sitio primero. Vale, tiene que ser por aquí entonces. Uh, no. Tengo que tirar de las palancas que vea. Tengo que hacerlo. He dicho que tengo que tirar de las palancas que vea. No me voy a ir sin tirar de esa palanca, así que... A no ser que la corriente me lo impida. Es que no estoy seguro, ¿eh? De si hay que tirar de esa palanca ahora o qué. Vale, a lo mejor no. Puede que no. Puede que no haya que tirar de la palanca ahora. Es que no lo sé. Vale, vamos a ir por aquí primero. Madre mía, hoy he inicio de nivel con todas esas rocas. Me ha costado llegar aquí dentro, ¿eh? ¡Oh, no! Otro laberinto de gateo. Creo que en el nivel anterior tuvimos uno así. En fin, es lo que hay. ¿No puede haber un laberinto normal sin agua o gateo o badeando agua? Bueno, mira. Tenemos esa llave de oro aquí, ¿vale? Que a lo mejor es una trampa o algo, ¿eh? No lo sé. Vale, no. Trampa ninguna. De hecho, vuelvo a la sala principal directamente. Mola. Vale. Y otro laberinto. Es que quiero ver una cosa, tío. O sea, he salido demasiado rápido del laberinto de ese... Mierda. Solo apuático. Del laberinto de gateo, perdón. ¿Qué hay por aquí? Es que... Es que hay varios caminos aquí. Me causa curiosidad porque... Mira. Bengalas. Sí, pero ¿cuántas bengalas tengo? No hace falta que coja esas bengalas. 52. Está... Muy bien. Son bengalas más que suficientes para acabar con el nivel de autor este ya, ¿eh? Vale. Aquí hay un botiquín. Ok. Nada, pues. Ya sabéis, ¿no? Si queréis vengar a hacer un botiquín, pues... Esos son los pasos que tenéis que seguir. Bueno. Tiramos en la cadena esta. Vale. Y ahora no hay corriente. Puedo tirar de esa palanca. Ah, qué guapo. Muy bien pensado eso. Así que a lo mejor hay otra cadena. Para bajar este otro portón y poder tirar de esta otra palanca. ¿Por qué tantas cadenas? ¿Por qué tantas cadenas? ¿Qué es lo que os quiero entender? Qué guapo, tío. Mola. Así que ahora podemos ir por aquí abajo. Salimos. Y ahora sí podemos tirar de aquella palanca. Creo que es, sí. Esto a lo mejor cierra el portón del otro lado y podemos tirar de la otra palanca que abre la puerta. No sé tampoco, pero bueno. Vamos a asumir que es algo así. A ver. Esto está bajado también, entiendo. Vale, mira. Esto está bajado también. Podemos pulsar esta palanca. A lo mejor hay alguna más y todo. Supongo que habrá que pulsar varias palancas entonces para que se abra la puerta. Claro. Pues ya está abierta. Perfecto, tío. Sí, señor. Y ahora hemos cerrado ese portón. No hay corriente. Y podemos bucear por aquí. Ole. Ole, ole. Mira, mira, mira. Y hemos conseguido llegar a la parte inferior de la montaña, tío. Porque hemos empezado como en la cima y ahora estamos ahí en lo más hondo de la montaña, parece. Y a ver, ¿ahora qué? Hay un hueco ahí arriba. ¿Lo veis? Aquí arriba hay como un hueco, pero no creo que se puede ir. Ah, vale, espera, 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 espera. Por aquí. 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 Vale. Por aquí arriba. No. No, seguimos por aquí. Vale, hay que ir a los troncos de árbol, supongo. Uy. Está tremendamente interesante este nivel, me cago en la puta. No, mola. Tiene un desarrollo como súper fluido. Me encanta. Ahora. Que esta parte del nivel está empezando a recordar en exceso el primer nivel. Drácula's House 2 se llamaba, ¿no? El primer nivel. Pero por lo demás. Muy bueno. Vale. A lo mejor ya basta con haber llegado aquí. Eh, ¿qué? No quería hacer eso. ¿Qué haces, Lara? ¿Qué? ¿Qué haces? A ver, pede. Eso. Al otro lado. Eso es lo que quería. Uh. Vale, pues a lo mejor se acaba el nivel de autor aquí y todo. Cogemos un caballo y nos largamos. A la. Adiós. Claro que sí, hombre. Hombre, rompemos una puerta de estas metalizadas con un caballo como si fuera un toro de estos. De los. Del nivel del custodio de ese marqués. De goldé. No jodas que aún queda. No me jodas que queda otro nivel todavía, ¿en serio? Entonces son siete niveles. Todavía queda otro nivel, tío. Wow. Pues este ha sido súper corto, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Para hacer este nivel en otro vídeo aparte, claro. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y nada, nos veremos con el que creo que es el nivel final ya, ¿no? O sea, espérate, a ver, ¿qué me aparece aquí? En el archivo data. Cero. Oh, mía. Son ocho. Oh, vale. Cero. Vale. Z cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son ocho archivos data, tío. Entonces son siete niveles, ¿eh? Este es el último, entonces. Este es el último de verdad. Madre mía. Todo madurnado de oro. ¿Quién vivía aquí? El conde de Drácula, pero con un diente de oro en la boca, ¿eh? Un vampiro con dientes de oro. Adiós.